Yigasai Mache Esta serie, bueno no, no es una serie en absoluto, espero dejarlo todo despachado en media hora o menos de media hora Este vídeo, esta presentación, esta disertación, esta brevísima introducción tiene como único fundamento, como única razón auténtica y verdadera el haber presentado ya alguna serie en la colección de mis mil films y haber comprado después la edición integral Voy a repasar 12 series en edición integral, 12 series de ficción con lo que excluyo las series históricas, incluyendo las series histórico-cómicas como La víbora negra, excluyo también los documentales documentales del estilo Cosmos de Carl Sagan excluyo también las series que no son propiamente ficción sino números alrededor de un invitado como The Muppet Show y me voy a quedar con 12 series necesarias, esenciales, fundamentales que gracias a Dios tienen edición general, edición total, edición integral Lamentablemente hay alguna serie que me gustaría tener y tiene su edición integral pero queda fuera del, no tanto del bolsillo como del sentido común pagar tanto por una edición inencontrable y animo desde luego a las casas, bueno no sé, a las casas editoriales, discográficas a las distribuidoras, invito decididamente a las distribuidoras a sacar nuevas ediciones de Get Alive y cuando digo nuevas ediciones de Get Alive, evidentemente de Búscate la Vida evidentemente me refiero a ediciones, a reediciones de la segunda edición porque hubo una primera edición en la que la banda sonora estaba incompleta por cuestiones de derechos de autor, lo cual era plenamente absurdo y luego hubo una edición en un solo paquete ya con todos los derechos recuperados pero esa edición, bueno, aparte de que solo existe en el mercado estadounidense por lo tanto en la región 1 sí, me parece, en la región 1 hay un chiste en un capítulo de las nuevas temporadas de los Simpsons sobre eso Homer está muy satisfecho de que la región 1 de que Estados Unidos esté en la región 1 porque así son los primeros pero claro, si la otra región es la región 0 en teoría los europeos van antes la región europea va antes Get Alive es una necesidad es una necesidad sin duda alguna y George and Mildred George and Mildred, los Roper especialmente en su doblaje castellano en su benemérito y recordadísimo doblaje castellano son una necesidad que el mercado no satisface así que desde luego invito a las distribuidoras a volver a sacar estas cajas pero sí podemos hacernos con... bueno, perdón, voy a hacer un pequeño movimiento porque me estoy dando cuenta de que creía tener en la mesa desde luego tengo la mesa llena de estas cajas pero creía que lo tenía todo y falta un elemento que no me voy a quedar satisfecho si... vaya, me he quedado solo bueno, estoy haciendo equilibrios bien, aquí está no, no tiene que ver Beldy, desde luego Beldy estaba encima lo restituyo aquí hay unas cuantas óperas eso es bueno, esto es un poco revelar de qué va a ir esto pero sí, me quedaba un disco de Futurama bien, lo restituyo por aquí pero no empecemos por... no empecemos la casa por el tejado Futurama es de las más recientes de las más modernas la primera serie que se puede adquirir de forma integral es Corumbo creada por Richard Levinson y William Link en un piloto de 1968 pero realmente la serie empezó con otro piloto de 1971 y a partir de ahí duró entre 1971 y 2003 10 temporadas aquí no vienen los pilotos solo vienen... solo vienen las 10 temporadas que no es tan nada mal porque hay algunas cajas que venden Columbo o dicen vender Columbo como colección integral no solo en España, también en Italia y no están completas esta es la edición alemana como se puede ver en la caja que imita una caja de puros y además con su sello con su marca al fuego imita una caja de habanos que es lo que... bueno, entiendo que serían de Cuba y no de Jamaica lo que fumaba Columbo y claro, aquí tenemos naturalmente una especie de Vitola Vitola o Vitela porque una Vitela sería una ternera ahora dudo un segundo es Vitola vamos a hacer lo que hay que hacer siempre que es... si es Vitola y de donde viene dice la Real Academia de origen incierto bien, si pues la anilla de los cigarros puros es una Vitola y esto imita una Vitola de puro y además cada caja tiene tiene el tamaño de un puro es un muy muy buen diseño y como digo, es la edición alemana advierten en Alemania que no está recomendada a menores de 16 años y bueno, pues eso como es la edición alemana Die Komplete Serie bueno hay alguna fotografía claro, a modo de pegatina en la caja y vamos a enseñar bueno un homenaje al inspector Columbo todas las todas las diez temporadas de la serie vamos, de crimi ni la serie el asunto criminal de culto en una caja gracias a Dios a los alemanes les encantan las cosas en un solo volumen en una sola caja ahorrando el máximo espacio y a mí también desde luego bueno extras y tal pues tiene muy pocos vamos a ver el... claro, por supuesto vamos a... aquí estamos aquí estamos dedicándonos a la fisicidad de las cosas a diferencia de otras presentaciones otras introducciones en las que en fin hablo más de hablo más del contenido aquí vamos a hablar del continente los primeros discos curiosamente están también en la versión española están en la versión alemana inglesa y española la verdad es que no... bueno los últimos no los últimos solo están en inglés y eso es algo común en las cajas que voy a presentar porque bueno no lo tengo muy claro esto parece que viene directamente de la universal y la última caja vamos a ir a la última caja donde ya digo que no está la versión no está la versión española así vemos el envejecimiento de Peter Falk que es el alma de la serie hasta el punto de que la ropa era suya bueno si esto también viene directamente de universal pero ya no viene la versión a lo mejor ni siquiera a lo mejor esto ni siquiera se emitió en España el último la última caja es en inglés y alemán la penúltima si también en inglés y alemán de paso vamos a enseñar todas las cajas aunque sea en sentido inverso esta también si inglés y alemán inglés y alemán inglés y alemán inglés y alemán estoy mirando los subtítulos si no pero la lengua también inglés y alemán inglés y alemán y la penúltima si bueno esta tiene más idiomas aún alemán inglés francés italiano y español y español estos primeros volúmenes y esta no y curioso hacen lo que les da la gana en el primero inglés español y alemán y aquí muchas más lenguas pero luego ya en la tercera en el tercer en la tercera ya vuelven al inglés y al alemán voy a enseñar de nuevo todo se hace más monótono en los dos primeros hay algo más hay algo más de de color bien Colombo la serie que lo mismo sirve para un roto que para un descosido en Futurama hay un chiste sobre los extraterrestres que ven Colombo cuando cuando los deportes no no emiten o no funcionan y Julián Marías una vez hizo una crítica de cine para Blanco y Negro el suplemento del ABC aunque empezó aunque nació como una revista aparte hizo una reseña de Colombo porque decía que no había ninguna película que mereciera la pena ser reseñada así que se puso la tele y vio Colombo y esto es un un grandísimo elogio desde luego para la serie cuando no hay nada que hacer cuando el cine no acaba de funcionar se puede volver a ver Colombo como el clásico que es y siempre vamos a vamos a aprender algo con esos capítulos en los que el propio Colombo se esfuerza en aprender todo sobre un arte sobre un oficio para capturar a su sospechoso y cuando en los últimos capítulos esta función docente se va perdiendo siempre tenemos la inmensa la enorme simpatía y el carisma memorable de de Peter Falk Colombo una serie desde luego imprescindible fundamental que puede que puede conseguirse en esta caja de pulos en una edición integral avanzamos en el tiempo y es minister y es prime minister y no se donde lo he puesto ah si aquí bien si 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 con con la reja de la de las casas del parlamento si ministro y si primer ministro la serie creada por Anthony J por Anthony J y Anthony J y Jonathan Lin la primera serie de la que aquí tengo los diarios no son propiamente los guiones sin más los creadores de Father Ted que revelo ahora veremos se quejan de de los libros sobre series los libros con los guiones de las series que están hechos a posteriori con respecto a la serie y que más que los guiones crudos y tal cual pues son una especie de novelización de lo que se ve en la serie esto es precisamente lo que lo que hay en estos dos libros en estos dos libros de la serie están hechos a posteriori o sea así son los guiones pero transformados por Jonathan Lin y por Anthony J en un diario en un diario del protagonista enriquecido este es el primer volumen que como digo es de la serie de 1980 a 1984 tres temporadas y como digo se presenta como el diario del protagonista enriquecido con documentos de muy diversa índole y bueno en fin no es una especie de novelización bueno si lo es pero no es un empobrecimiento no es un empobrecimiento con respecto a lo que vemos en la pantalla todo lo contrario es una recreación literaria por parte de los de los propios escritores bien pues si primer ministro perdón si ministro 1980 1984 tres temporadas y si primer ministro 1986 emitido entre 1986 y 1988 en dos temporadas y como digo de nuevo enriquecido con 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 un cuerpo documental los discos los discos publicados por la BBC bueno pues vamos a enseñarlos también por supuesto esta es perdón por la estupidez eh vale eh esta es la primera si esta es la primera serie vamos a bueno son bastante neutros algún extra creo recordar que si tienen o no más bien la primera no la primera es simplemente tal cual los capítulos no tienen más lengua que el inglés es y subtítulos ninguno vaya si subtítulos ninguno yo yo quería recordar que si pero bueno la primera temporada no la primera temporada no no me parece recordar eh aquí si hay subtítulos en inglés en la segunda temporada pero en la primera parece que no eh es la segunda temporada de la segunda temporada de la primera serie sin ministro y aquí nuevamente eh bueno dice que es para todos los no eh dice eh puede verse por todos pero algunas escenas pueden ser inadecuadas para niños pequeños bueno bien puede ser bueno viene el especial de navidad y y bien subtítulos y en inglés en inglés para para gente con dificultades de de oído bien eh si primer ministro la segunda la segunda serie vamos a ver si la segunda es que claro en Inglaterra se llama serie a la temporada bueno y serie también a todo pero claro es en Inglaterra en Inglaterra es más común llamar en lugar de season a la temporada eh series bien bueno extras pues eh ninguno tampoco me parece bien pero pero bueno como digo la recreación literaria sí que tiene extras por así decirlo documentos extra bien si ministro si primer ministro una una auténtica joya de la exposición política pero es ficción a diferencia de de las muchas series históricas sobre primeros ministros sobre reyes y regentes que ha hecho la bbc ninguna tan fluida tan tan divertida desde luego tan divertida como sí ministro y como sí primer ministro seguimos en los años 80 la siguiente serie es Fraggle Rock de Jim Henson creada por Jim Henson que duró entre 1983 y 1987 y tuvo cinco temporadas cinco temporadas tengo aquí una edición muy lujosa con el doblaje con el doblaje castellano la serie completa las cinco temporadas de Fraggle Rock con ocho postales exclusivas que las tengo aquí bueno nunca he entendido muy bien lo de las postales qué utilidad tiene esto quizá para enmarcar pero bueno una postal dos postales tres postales cuatro cinco perdón seis siete y ocho las ocho postales de los Fraggles y naturalmente las cinco temporadas en sí también muy ricamente y muy lujosamente ilustradas ahorrando mucho espacio porque son son discos metidos en sobres bien pues este es el primer este es el primer disco creo ahora lo pone aquí sí primera temporada primera temporada y el segundo sobre el segundo paquete contiene las temporadas tercera cuarta y quinta nuevamente nuevamente lo abro en general bueno es una edición muy lujosa solo puede competir con la francesa pero es que además esta tiene ese maravilloso ese fantástico doblaje castellano en realidad el doblaje castellano siempre merece la pena tenerlo y eso se verifica con la siguiente serie ALF que bueno hay muchos es una serie fácil de fácil de publicar la caja alemana no esta es la caja española la caja alemana también es bastante barata incluso quizá más que esta pero a mí me interesaba muchísimo desde luego tener el doblaje castellano el doblaje castellano y esta es la edición española extra pues quiero recordar que ninguno tampoco viene la película Proyecto ALF nada ninguna y curiosamente es no, si, si tiene idiomas castellano, francés, inglés y alemán entiendo que la caja alemana también tendrá el castellano no lo sé ALF creada por Tom Pratchett y Paul Fusco se emitió entre 1986 y 1990 cuatro temporadas y bueno es bastante eh cuantos discos son eh 16 discos no son muchos lo que pasa es que está bien aprovechado el espacio los 16 discos de ALF y vamos al borde vamos al Limes de los años 80 con una serie sin duda alguna absolutamente fundamental de las de las más necesarias de las verdaderamente axiales Seinfeld aquí tenemos la integral francesa de Seinfeld con una cantidad ingente de extras de animación de 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 storyboards de es algo verdaderamente portentoso 33 discos 180 episodios 180 capítulos más de 104 horas 104 horas de escenas suplementarias y un disco extra que contiene una reunión de todos los actores de la serie con Larry David con ocasión del del noveno aniversario del capítulo final bueno eso además supongo que tendrá que ver con con el capítulo de Carrier Enthusiasm con la serie de Larry David en la que durante una temporada entera la trama gira en torno a a reunir a los protagonistas de Seinfeld incluye documentales sobre las nueve sesiones el 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 es que claro en los pasillos backstage como se dice en español bueno lo que había detrás de las si detrás de las cámaras y bueno una cantidad de comentarios por supuesto es una edición riquísima de de esta serie que como digo es fundamental central y axial bien toda la serie y naturalmente aunque lo que hay en esta caja es bastante rico al igual que en el caso de en el caso de de Yes Minister y Yes Prime Minister recomiendo una guía porque claro todo esto es muy extenso quizá esta sea la mejor guía la de Jennifer Cajen Armstrong Seinfeldia Seinfeldia y bueno ya lo presenté al hablar de Jerry Seinfeld The Entire Domain es bien es una especie de guía no solo de la serie sino del propio Seinfeld casi contemporánea está bien pero como síntesis como Seinfeldia Seinfeldia me parece me parece mejor me parece una guía mucho más sintética el material fotográfico bueno no es una gran cosa ni en una ni en otra aquí hay fotografías en color eso está bien creo que creo que en el otro qué horror qué es esto una tarta bueno en fin sí es la tarta de los 40 años de Seinfeld bien bueno vamos a ver si hay fotografías en color en esta por supuesto me parece que van a no me van a llegar los no me van a llegar los 30 minutos y bien qué más da qué más da sí aquí hay una gran cantidad de fotografías en color esto ya lo presenté pero bueno aquí tenemos una carta una perdón una tarta menos humana menos humanoide por lo tanto algo más tranquilizadora está bien bien Seinfeld acabó en 1998 y bueno y empezó en 1989 y en 1989 también empezó una serie que sí que sí que tiene una edición soberbia estamos ya yendo al terreno de lo lujoso de lo absolutamente integral porque habíamos visto que en Columbo no estaban los pilotos estaban así las 10 temporadas no estaban los pilotos vamos con una serie en la que afortunadamente todo lo que existe lo podemos tener Twin Peaks Twin Peaks de Mark Frost y David Lynch en esta caja que es bueno la edición italiana pero la alemana creo que es igual Twin Peaks la colección televisiva completa esta Johnny esta Johnny prima terza 20 discos 20 discos viene aquí la opinión del Corriere de la Sera como es el Corriere de la Sera no nos importa bueno una de las series una de las más grandes historias perdón una de las más grandes historias de todos los tiempos y están las tres temporadas que abarcan un arco que va de 1989 a 2017 bueno lo que no vienen son las películas pero eso ya vimos que el cine de David Lynch tiene sus propias cajas y sus propias bien pues este cartoncete es bastante inútil porque dentro lo que tenemos es exactamente lo mismo y bueno ya lo enseñe pero lo vuelvo a enseñar el diseño no es muy son discos son discos en blanco bien bueno pues aquí están aquí están estas accidentadas y misteriosas tres temporadas 1989 el año de Seinfeld y el año de el año de Twin Peaks parece que ya estaba hecho todo en series pero aún se podía aún se podían hacer muchas genialidades y en 1993 empezó Frasier aquí tengo la caja es una caja cerrada y por eso tengo los discos fuera porque es una caja que es en fin que hay que violentar que hay que forzar para abrirla y tampoco quiero que se rube esta es la caja de la integral de Frasier y dentro lo que tiene son dos cajas similares a los similares a los de de Twin Peaks esta es la segunda esta es la segunda y esta es la primera la primera en la que por cierto podemos disfrutar de un poco del doblaje castellano las primeras tienen ese sensacional y muy recomendable doblaje en castellano bien la colección completa está todo muy lleno de hecho esto se ha salido de lo apretado que está la colección completa aquí sí que hay un diseño particular para cada disco y los primeros ya lo digo tienen 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 el doblaje no lo especifica en la caja porque en fin va todo a presión pero en los primeros sí que tenemos el doblaje el doblaje castellano bien pues esta es la primera la primera parte del 1 de la primera a la sexta y además me va a venir bien que no quepa todo porque tampoco me cabe en la mesa y así puedo retirar algo y esta es la colección de la temporada séptima a undécima como vemos también con los con los discos decorados aquí se ha vuelto a salir sí aquí está en fin bien aunque en realidad de donde sea bueno da igual en fin eso es eso es 1993 y bueno insisto parece que ya no había nada más que hacer y en 1995 se estrenó Father Ted Padre Ted que aquí tengo una edición conmemorativa completa con unos dibujos con unos dibujos hechos para la ocasión para esta especie de conmemoración que se repiten se repiten en cada disco cada disco tiene uno de los protagonistas uno de los personajes tal y catalizados es una serie que duró poco porque murió el protagonista aunque ya tenían intención de ya tenían intención de cerrarla no se estancó Father Ted por Graham Lineham y Arthur Matthews duró entre 1995 y 1998 tres temporadas y tiene también su complemento bibliográfico este magnífico libro con aspecto de volumen religioso y y y y